si este vídeo pasa de tres mil likes hacemos el remake de este vídeo y tú tienes que actuar tu parte de la novia insoportable y yo la mía te rifas o no te rifas hey cómo están bienvenidos a un nuevo videazo en el vídeo de hoy vamos bueno lena va a reaccionar a mis ex a mis ex vídeos de mi vida lena por qué te ríes cayeron en la trampa pillines pillines morbosos bueno alguna alguna podría ser no podría ser alguna podría ser no se sabe públicamente no lo sabe lena tal vez de nací pero no es el punto no el punto es ver como yo me he evolucionado en no sé cómo le dice las mismas cosas a ellas que a mí básicamente tuvimos una plática hace algunos días o bueno al principio que lo que fue que yo alguna cosa le dije a ella no sé qué como un buenos días y me frases exactas frases exactas plena me dijo hasta el vídeo donde donde fue es que la cosa es que yo antes no sabía si raulito iba a ser mi novio no entonces yo le decía no trataba así como jaja vi este vídeo esto me lo ha dicho a mí así como actuando yo un poco que no estaba interesado actuaba así y de hecho es algo que a mí me llamaba la atención de elena porque yo decía por un lado yo sentía no le gustó creo que sí le gustó creo que se ve interés pero no entiendo por qué me habla o sea de repente me decía el vídeo tal vídeo qué guapa y qué buena onda se ve tal y no sé qué entonces era como no me cuadraba no pero a ver algunos muchos vídeos vi y si me gustaba mucho o sea como que algunas de las chicas que salieron en el canal me transmitían como mucha confianza mucha como buen rollo y luego otra ya decía como no sé como que no me termina de convencer la actitud y después hablando con raulito pues él ya me decía pues sí este vídeo si esto pasó si ella fue así si ella no como que si me daba su punto de vista y yo decía pues sí eso fue lo que yo pensé oa no eso no fue lo que pensé las dudas que dejaban ahí en el canal como ustedes piensen qué pasará yo les decía raul respóndeme pasó o no pasó pues como bien dicen por ahí mucho bla 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 vamos a la acción vamos a reaccionar algunos vídeos yo tengo pensados algunos vamos a ver obviamente también puede elena decir espérate quiero ver ese quiero que me digas por qué estás haciendo esto porque se vale no o sea reaccionar pero es porque tú me has dicho esto a mí hay algo que quiero reaccionar definitivamente ahora ahora lo digo sí porque es interesante y creo que yo quiero un exijo una respuesta aquí tenemos una ventana de pues de vídeos de épocas memorables de cuando no existe el comida eso me refiero y yo podría salir y grabar y ser feliz todo con mujeres privadas con uno bueno la polaca este medio vamos a verlo aquí está la chica polaca que todos ustedes pidieron todos te extrañaron que muchas gracias por extrañarla tanto hablaba en eso te quería decir hablamos en inglés la verdad el inglés no es muy fuerte creo que lo puedo entender muy bien pero lo hablo muy mal o sea los verbos los conjugo mal hay gente que no me entiende hay gente que sí es como un inglés mexicanizado no sé pero bueno al menos pronuncias bien las palabras que los españoles pronuncian mal eso sí pero a lo que voy es que o sea gran parte de yo relacionarme con la gente hombres o mujeres siento que soy que hago como comentarios chistosos soy divertido de alguna manera pero con ella no podía con ella no puede hacer nada o sea ya estoy en el idioma es horrible o sea si entendía lo que ella decía yo tenía una respuesta perfecta y ya se quedaba como no me hizo gracia o no lo entendí bien y yo así como buscando traducción como que no puedes ser tú mismo eso siento yo o sea me ha pasado con gente de otros países que yo quiero ser yo misma digo a esa respuesta quiero decir y después yo como se dice eso y quedas así es cifros esa es la palabra de que de verdad no puedes ser tú mismo o sea imagínate un novio así de otro país siento como que nunca va a conocer tu verdadero yo a no ser que realmente entienda español a la perfección siento que va a estar con un falso tú sí yo también pero bueno este día les cuento qué fuimos a una fiesta mira un día me habló y me dijo hay un festejo polaco de fecha aniversario de alguna efemérides por ahí y se va se junta la comunidad polaca que vi en méxico quieres ir creo que sería interesante grabar un vídeo y yo vamos o sea suena bien podemos grabar y cuando llegué ahí si era una fiesta el punto es que llegué y había como brujas que leían el futuro y las cartas y no sé qué pudo haber escogido ese anillo y tal vez se casaba perdimos la oportunidad entonces aquí si el destino decía que nos casáramos posiblemente estábamos casados pero el destino primero podemos notar en la voz de raulito que ya no puede ni consigo mismo de la captura que estás dejando o sea los gallos es como a ver esto me lo han mandado muchísimo esta captura me han dicho lena una bruja de aquí salió si le dijo a raulito que es que se iba a casar con una sofía no sé que no sé cuánto y yo ahora yo quiero decir algo lena sofía encontré el amor o sea la bruja tenía razón o tal vez fue mi mano fue el destino la zeta la verdad es que no vale es sofía simplemente está escrito en otro nombre no o sea una no sé o sea sofía a veces se escribe con zeta otros con ese y otros con ph entonces nos vamos a volver verdadero no lo sé hay que comprobarlo está por verse no si te propongo algo vivimos toda la vida juntos y al final decimos sabes que si eras tú o sabes que en alguna sofía a mis soldados por favor escríbanmelo mandármelo en instagram yo haré mi chamba también lo buscaré perdimos a la bruja la bruja se nos va a bailar tomar el control perdimos a la bruja se fue a bailar es mi momento de ser el brujo de esto vamos a hacer un hechizo pero dijiste algo bonito solo dijiste solo escuché como que si estamos juntos lo decimos si no estamos juntos no lo decimos no ni me escuchaste a ver qué te dije o sea me dijiste te dije entonces el amor verdadero tú dijiste como no sé no pero o sea si escuché como que vamos a ver si estamos juntos pues decimos si es la verdad si no estamos juntos diremos no era verdad qué bueno que te retractaste esa falta de sensibilidad hacia mi corazoncito enamoradizo siguiente vídeo lo elegí yo lo escogió lena dale play vale ahora les explico por qué lo escogí ponnos en contexto a raúl pero sí sí se ve estás en otra dimensión tú vas a comer tantito y ahorita antes de seguir viendo esto se me olvidó decir o sea no terminé el vídeo de la polaca que sí me caía bien o sea ella era una de las que sí me caía bien era simpática no sé un poco como callada no o sea la noté un poco como todo el rato mirando a la cámara fijamente pero pero buena onda si siento como que las polacas alemanas finlandesas son como más frías al principio y luego se abren y es como y las conoces y es como otro rollo total aquí pues había conocido a esta colombiana unos dos tres vídeos antes me la presentó tu amiga en fin pues bueno el vídeo era como que nos volvimos a ver que volvimos a salir fuimos a comer se me ocurrió un chistecito que él vamos a ver yo comiendo todo el chueco aventado así como siempre no me hace un poquito una escena un poco incómoda tal vez julie si llegas a ver esto una vez más perdón por poner tu cara gigante no sé real después de eso se cortó ya bueno no me respondas primero reaccionó esta escena la quise poner porque una vez estaba comiendo con raulito obviamente es algo que yo no iba a hacer pero le saqué como una bromita y le dije quiere ser mi vagabundo yo tenía un espagueti en la boca y como que estuvo pensando en estamos grabando si estamos grabando un blog y estuvo a punto de cogerlo de coger el espagueti y me miró y me dijo no mejor no y apagó la cámara y le dije por qué y como que me quedé así pensando porque me había apagado la cámara y tal y me dice no eso ya lo hice en un vídeo yo me dijo es que los soldados se van a acordar de este vídeo y van a estar comentando eso ya lo hiciste con una colombiana habla y yo como está bien usted dice la verdad es que para ti tal vez era una idea o sea fue buena idea nació de ti y nació de mí encima o sea yo que yo me gustó cursi y no lo iba a hacer aparte de que no lo iba a hacer si lo dije como de chiste y yo no lo iba a hacer o sea si no doy un beso menos voy a comerme un espagueti así no lo iba a hacer pero si era como divertido como a ver si me seguía el juego y si me decía que sí cuando me dijo que no fue como que me gustó que a mí en ese vídeo se me ocurrió a mí y luego cuando tú me lo dijiste se te ocurrió a ti dije guau o sea mi alma gemela pero imagínense que ella nace de ella que no es cursi decir así vamos a hacer algo cursi y lo hacemos y que ustedes bueno que la gente empieza a escribir así 60 veces se hizo ya lo hizo o no copias o sea tú ibas a querer tener como un detalle chistoso romántico iba a salir peor sí como que yo me iba a sentir peor sí a ver no mal pero sí como no ya lo hizo encima ahora quedó como ridícula haciéndolo otra vez entonces yo no supe qué hacer lo puede haber hecho tal vez pero al final le dije que no que ya lo había hecho me preguntó en cuál vídeo y aquí estamos reaccionando aquí estamos reaccionando y practicando un poco vamos con el siguiente a ver estas dos chicas son una bueno a julie nunca la había visto la verdad la vi cuando me dijo eso pero a la polaca si la había visto varias veces y se ven lindas como que todas bueno casi todas las chicas que he visto en tu canal se ven muy buena onda buen ajuste casi o sea hay algunas que digo más como que tendría que conocerlas no soy nadie para juzgar pero no me convencen pero todas las demás si están aprobadas por mi raulito me quieres ver bailando venga bailando twerk quiero ver este vídeo ya que cuando vayamos de fiesta raulito y yo quiero verlo moviendo sus caderas así que a ver qué traigo no a ver qué trae mira nada más vas a ser el camarógrafo hay varias cosas que tienes que cuidar sabes cuál es principalmente a ti lo veo bastante bien creo que es un sacrificio bastante fuerte se tiene que tomar en cuenta estamos esperando que venga la señorita y ahora se los voy a presentar y mientras se pueden ir suscribiendo dejando su like no sé en qué me metí pero los voy a presentar a vale te quieres presentar tú hola me llamo vale este vídeo debo decir yo de entrada ahorita tú reaccionas fue un poco incómodo porque ese día nos conocimos y fue el día directo de es que era como clases de bailar tuerca y así y un día que pregunté igual como aquí hay aquí el invito al canal no sé qué me dejaron que ella entonces era nos conocimos y directo fue como bailar tuerca ya después nos hicimos amigos grabamos varias cosas nos llevamos bien hablamos hasta la fecha pero esta primera pues como que no había confianza de nada lista para la clase como me ves como se puede o no se puede no sí te veo con ganas vamos al piso ella es especialista en baile como tal o en tuerca así directo pues si bailo de todo pero me encanta tuerca esto se va a poner bueno es que a ver tú sabes que no soy muy flexible cuál es la pelvis raúl no no puedo parar de mirar el culo de ella en vez del tuyo si tengo obsesión por los culos pero no me fijo también es motivación o sea parte de la motivación para mí para seguir entrenando y seguir sacando un buen culo entonces siento como que ahora mismo yo estoy mirando el culo de ella y tú para mí no existe pero ya vi que tu movimiento de culo no era nada nada bueno no por favor tengo que decir que yo sería algo así más que también como esperan que yo haga esos movimientos yo hasta me abroché una sudadera se está riendo ahora agrégale a eric de camarógrafo cagándose de risa yo me abroché sudadera para no quedar tan expuesto a ver la verdad es que está un poco un poco raro pero a ver si tuvieras un poco más de culo a lo mejor te saldría bien es que siento que no hay carne que rebote pero por eso si tuvieras más más culo como ella ella sabe bailar y sabe mover como por partes digamos si el músculo y la cadera y que hay un torque más básico chafa que usan algunas mujeres que como que nada más rebotan lo que tienen pero no son movimientos bien hechos y ya no tengo ninguno de los dos ni carne ni movimientos se menea bien se menea bien ya vamos a dejar esta humillación y no se censuró youtube ah porque el baile es arte a ver tengo que compre y nada más nueve ¿qué es eso Raúl? lo tienes lo tienes venga un perro en hielo sí si se puede mueve la cadera no te falta un poco de práctica Raúl pero vamos a seguir a ver con ese es el de novia insoportable son los más viejos del canal o sea aquí estamos tocando estos eran de mis primeros vídeos o sea yo era un inexperto no sabe ni qué hablar cómo hablar o sea yo estaba más incómodo que tú en tus primeros vídeos o sea ahorita tú ya hace un mes igual o sea yo en mi primer mes digo no tenía nadie que me ayudara que me guiara que me decía y esto es lo que hay no pero yo sí he visto algunos y me gustan o sea siento como que no hablabas no tenías como expresiones faciales pero hablaba bien o sea yo este vídeo uno parecido vi y estaba bien no lo vi mal les tengo una pregunta para que puedan en el chat hace rato en el canal de elena hicimos un en vivo hablamos de las vídeos reacciones digo un poco y yo hice una pregunta no por nada de lo que estamos viendo ahorita pero puse o sea que ustedes puedan ver a su novio cuando andaba con tal ex novia los verían o no los vería porque es algo que prácticamente yo que es raro verdad o sea yo no puedo ver nada de sus relaciones pasadas digo tampoco es que en youtube haya mucho mío pero pues si hay algo o sea hay bastante más de algo de una persona que no tiene canal no a veces para mí no sé si sea incómodo para ti a ver verlo si está un poco incómodo porque a lo mejor eso dice frases que me dice a mí o dice cosas y digo pinche pero es que imagínate tú o sea si yo digo dijera un te amo la mujer que más me ha gustado o un guau nunca ha sentido algo así si siento siento que se lo vuelves así a alguien más y ese alguien más lo ve cuando lo dijiste la primera vez sí o sea o que o que él diga nunca había sentido algo así y luego a mí me diga nunca le he dicho a nadie que sentió algo así y luego yo diga pero si está ahí en el vídeo es como que hay pruebas de que ha dicho cosas y si yo quisiera podría ver todos los vídeos y ver si realmente ha dicho cosas que me ha dicho a mí o siento que se podría y siento que él no tiene nada de mí o sea él si yo ahora le digo yo nunca he tenido otro novio él se lo podría creer porque no hay pruebas de nada este vídeo es de un novio insoportable se llama no es que hayamos sido novios simplemente estamos como actuando este vídeo yo se lo propuse como cuando van dos novios en el coche el hombre va manejando pero la mujer quiere controlar todo era como un sketch chistoso quiero agregar algo ya saben que aquí siempre me explayo yo nunca ha sido muy romántico y besucón en vídeos y también creo que es por eso como que lo hice por tíos o sea no quiero que tú llegaras y te incomodaras a ti te puedo a Elena sí le puedo dar besos porque al parecer es la indicada capaz ves este vídeo en un futuro que no seamos novios y digas capaz este novia actual que está viendo esto en el futuro te presento a Elena mi ex novia la quería mucho, la quería mucho, no tanto como a chicas jajaja ¿cómo? me quiere más a mí, o sea siempre me va a querer más a mí quiero más a Elena perdón, o sea contigo estoy porque te estoy usando para olvidar sí así es unas situaciones bastante molestas de las novias, bueno de las mujeres en general porque todos sabemos que son muy molestas de los copilotos que quieren, no sé, son como pilotos frustrados y quieren controlar todo no, te lo juro que, no sé, en plan la forma en la que hablabas me parece tan linda como, como muy así, parado, sin expresión facial y como se los juro que yo decía, o sea vamos a grabar, era como cámara acción y yo tenía que hablar así derecho, senté que me salía de la cámara no, pues yo siento que estás súper seguro de ti mismo y como que lo estás haciendo en plan muy seguro de ti mismo oye, pero ponte el cinturón ya, ya vas a empezar, vamos saliendo apenas nada, que ya voy a empezar, póntelo, es por tu seguridad, ¿qué tal si chocamos? pausa, hoy me obligaron a ponerme el cinturón, hoy mismo adivinen con qué lo amenacé dilo tú, confiésalo yo lo digo, hoy Elena me manipuló, me extorsionó, me amenazó para que me pusiera el cinturón íbamos en la parte de atrás de un Uber, regresando a comer y le dije, como no te pongas el cinturón, me chupo el dedo me dijo, ponte el cinturón y yo le dije, no, pues ya como que dije, no, o sea ya vamos a llegar está aquí cerquita, al asiento de atrás, como que no iba ni muy cómodo tocó como la manija de la puerta del coche medio que se iba a separar el tapabocazo y yo, no, 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 con eso no se juega oh, me lo puse, pero al segundo pero al segundo Elena Felicio, así como diciendo, ya tengo la fórmula para dominarlo o sea, es que, imagínense, eso es mejor que, yo qué sé, tener una pistola y amenazarlo es hacer así, y él, lo que tú quieras hago o sea, literal, que controlar a Raúl como con la limpieza y con eso es mejor que nada no, nada, nada, sabías que mucha gente se muere así porque se sale del carro y se golpea la cabeza vamos muy lento yo te estoy cuidando, nada, de que lento, no importa ¿qué te pasa? ¿por qué se la vuelta hace? ¿cómo así? pues súper rápido, o sea, como bombero, tienes que ver hacia los dos lados, detenerte y ver si me vienen carros o gente te juro que ella y le sale muy bien sí, en plan, literal, o sea, se me hace como la novia pesada, tóxica, intenta controlar todo y como que parece ya una mamá o sea, la forma en la que lo hice, ay no, bueno, muy rápido y podría ser muy real, ¿no? o sea, siento que es real, 100% no te vas a soltar en la ventana puede que sí, ¿eh? y si me parto la cabeza, tú vas a ser responsable y en tu conciencia va a quedar así que a las vueltas más tranquila harta del tráfico, ¿por qué fredos te viniste por aquí? ay típico de mujeres que siempre, siempre saben la solución la saben, pero no la dicen antes, o sea, la dicen ya en el momento que ya la cagaste tú y me hubieras preguntado a mí ah, o sea, tengo que estar adivinando además no, o sea, este vídeo lo veo ahora y me gustaría, en plan, me haría gracia está bueno sí te propongo algo a ver un remake si este vídeo pasa de 3,000 likes, hacemos el remake de este vídeo y tú tienes que actuar tu parte de la novia insoportable y yo de la mía te rifas o no te rifas si pasa de 3,000 y pues voy a ser lo mejor de mí, pero... ya, no, tienes que hacer el 100 venga este es un número considerable, yo creo, o sea, tampoco estoy pidiendo tanto es simplemente para que se vea si lo quieren o no lo quieren si lo quieren o no venga, mismo guión y todo mismo guión este nunca me consideras para tus rutas, jamás y yo obviamente pues no te dije a buena hora dices ¿cuál buena hora? la otra pregúntame dije, estás loco, ¿verdad? ¿por qué vas tan rápido? ¿cuál rápido? vamos a 30 kilómetros claro que no, vas súper rápido si imagínate que se te pase un niño corriendo por ahí ¿no vas a alcanzar a frenar? no, bien soportable, literal claro que no, eso no es pretexto, vas muy rápido ahora, dime algo, ¿cómo ves mi actuación? no, yo la veo bien o sea, como real o sea, yo ahora mismo, sabiendo cómo te pones tu ABC cuando te digo algo actúo muy así eres muy así debo decir que no había guión lo actamos, o sea, lo improvisamos todo así apuntamos 6 puntos de hey, vuelta rápido hey, muy rápido hey, la mala ruta y todo lo fuimos improvisando ella llevaba como la queja y yo solo me contestaba metiéndome en el papel de lo que hubiera sido entonces bueno, si lo quieren ver véanlo a este o cualquier otro de los videos o si no, dejen su like y espérense al remake con Lena que no va a salir, o sea, va a salir con mi acento canario y con mi forma de decir las cosas no se esperen un ay, pero ese acento mexicano no voy a saber hacerlo ese acento y como norteño, además yo digo que es bueno despedirnos con el casting para el gran hermano a ver, no sé ni qué es eso para que conozcas un poco de mí hicieron un, es un reality que hicieron, hicieron un casting en línea y tenías que mandar tú ah, lo mandaste yo lo mandé en realidad lo hice para YouTube así como contenido de la semana como, no sé cómo explicarlo o sea, si llegaba a pegar pues, o sea, podría intentarlo pero no era como que uh, me di muero de ganas hola, ¿cómo están? pues este video es una pues es un casting para Big Brother me gustaría estar ahí creo que será una experiencia bastante divertida obviamente lo hice chistoso como siendo patético o sea, no creas que que tú eras así estar ahí como en cautiverio Paulito, al confesionario este, bueno, como les decía yo creo que una de mis cualidades es que soy una persona ordenada siempre mantengo todo en su lugar Paulito, al confesionario por favor espérame un tanto hola hola qué producción hola Big Brother ¿cómo estás? tío, te lo juro que eres igual o sea, ahora mismo era así has cambiado estás aquí para decirnos tres cualidades por las que deberías entrar a Big Brother tres cualidades tres cualidades soy muy expresivo una persona muy alegre transmito mucha energía a través de la cámara soy el BF no sé si sea una cualidad o no pero pues soy chilano te repito que son solamente tres cualidades sí, perdón, perdón no, creo que no voy a aguantar ni los dos minutos lo quitamos, ¿no? sí me da pena, Jena a ver, uno de gym hay tres de gym esta es una rutina modelo Brasil y su rutina de glúteo esa, esa, esa de glúteo quiero ver la rutina de glúteo qué raro que tiene más vistas que el que yo hice solo de retos en el gimnasio con Eric, ¿no? qué raro, ¿por qué? el algoritmo está muy raro a ver, ponlo, ponlo, venga yo, antes de empezar el vídeo soy experta en rutina de glúteo vaya que lo es les voy a decir que ya entrené con ella dos días glúteo me sé cada ángulo cada ejercicio me he estudiado los 50 ejercicios que existen y los más de 50 cada técnica movimiento de pierna hacia un lado hacia atrás para sentir el glúteo así que voy a decir qué opinio de esta rutina aquí es un poco de calentamiento creo que no tiene sentido verlo y aquí viene el extensión ah, fue con Eric fue con Eric primero tengo que decir que tiene muy buen glúteo muy buen glúteo la brasileña ese es el buen Eric jorobadito le costó y aquí voy yo aquí sufrí no puedo bajar más tienes poca flexibilidad Eric está impresionada de que los dos éramos unos troncos buen ejercicio mi ejercicio favorito se puede decir ¿no? buena ejecución y muy guapa o sea, me gustan mucho las pelirrujas dos cucarachas y dos cucarachas revolcadas ahí tengo que decir que Eric tiene las piernas muy juntas o sea muy juntas al banco y muy juntas entre ellas entre ellas y al banco siento como que para hacer glúteo las piernas tienen que estar un poco más separadas y un poco hacia afuera en la punta del pie para sentir toda la fuerza en el glúteo no, Raúl bueno, ¿qué? pues es que no me da no sé creo que es problema de flexibilidad de flexibilidad ese es muy básico ¿no? muy fácil ese, Raúl es mi cuerpo ideal obviamente mira qué pierna qué hombro el de la chica o sea, siento como que tiene la barriga perfectamente plana tiene pecho tiene culazo o sea, siento como que es perfecto o sea, siento que es muy complicado conseguir eso o sea, yo siento bueno, a ver yo siento que es una complexión que no te quedaría a ti no sé te veo como más ancha, por así decirlo más fuerte más o sea, ya la veo como frágil a ver, sí yo soy como más armario o sea, yo siento que tienes buen brazo tienes, ¿sabes? pero no, siento como que ese tipo de cuerpo es muy complicado de conseguir porque cuando quieres ganar glúteos también ganas barriga o sea, la grasa se va al glúteo y a la barriga y cuando pierdes grasa del abdomen también lo pierdes del glúteo entonces siento que para tener ese tamaño del glúteo y esa barriga tan plana o sea, si es un gran trabajo o buena genética también o un gran trabajo de estar años y años entrenando el glúteo el músculo pues ya basta de estar viendo videos viejos, ¿no? ya te reíste bastante ya me viste de actor no me reí tanto o sea, siento que me he reído más en lo de tú vestido de mujer y tú tú en el esclavo de hace dos días en ese me reí como un hombre pero fueron buenas facetas porque fue lo del casting que fue como mi humor que tal vez no te dio mucha risa y te incomodó fue yo de actor fue yo en el gimnasio fue yo pues como de coqueto y fui yo con una bruja buscando el amor perfecto sí, fue una buena combinación pero hay que enfocarse en el presente, ¿no? se viene el remake ese es el presente sería un videazo es que no soy tan buena actriz la verdad pero se puede intentar se puede intentar voy a poner en los comentarios se viene el remake cuando estén viendo esto ya va a estar y dejen un buen like, ¿no? creo que puede estar bueno si me quieren ver actuando como el culo voten que sí les pedimos este video es hora de ir a dormir mañana empezamos una nueva semana bueno mañana vamos a visitar el gimnasio por primera vez hoy lunes para ustedes eres correcto estoy tan feliz estás muy feliz te ves muy feliz te ves bastante feliz gracias por ser un amor por sé que esas son mis uñas y no las amo gracias por ser un amor y por siempre estar invitada en este canal que por ahora es tuyo no se la cobro como?